Se está por vencer el convenio, creo que en este mes, y ya se tomó la decisión de ofrecer el campo de golf a quien tiene ahora la concesión, que es en efecto Grupo Azteca, porque como ellos tienen la concesión, pues tienen el derecho a ser los primeros en participar, porque va a haber una subasta. Necesitamos ese dinero para hacer los caminos en Oaxaca, va a quedar ahí en Oaxaca, que todo lo que se obtenga con la subasta va a ir a las autoridades de Oaxaca, sobre todo a los municipios que fueron afectados por el Ágata, porque están en esa región. Si de acuerdo al avalúo que se tiene que hacer, ellos no quieren participar, entonces cualquier cualquier otra empresa que quiera hacerlo con toda transparencia, aquí se va a dar a conocer cuánto es el avalúo.